hola hemos visto en el vídeo de revisión del modelo TECON que éste genera los voltajes DC DC señales mini LVDS y los voltajes gamma necesarios para alimentar el panel pero esto no es suficiente para controlarlo totalmente pues éste puede tener una resolución de por ejemplo 1024 filas por 1280 columnas que abarcarían unos 1.3 millones de píxeles cada uno compuesto por tres colores con lo cual necesitaríamos controlar casi 4 millones de puntos de luz desde luego que esto no lo hace la TECON queda claro entonces que es el módulo TFT el encargado de realizar esta función para poder trabajar en ello el módulo TFT necesita desde luego una señal mini LVDS reformateada para que junto con los voltajes gamma pueda generar las señales que manejarán al panel y alimentarlo con todos los demás voltajes obtenidos en la TECON de manera que las señales mini LVDS son transformadas por el módulo TFT a formato RSDS para que los driver COF de referencia SSD 1201 por ejemplo que cuentan cada uno con 640 salidas aproximadamente puedan llevar a cada pixel el dato de control codificado a cada una de estas filas o columnas de acuerdo a la ubicación que el driver COF tenga en el panel de esta manera se completa todo el proceso en el televisor la señal de vídeo ha sufrido toda una serie de transformaciones desde que ingresó por cualquiera de los puertos de entrada convirtiéndose primero en señal de vídeo análogo después en pulsos RGB con sincronismos y a señal LVDS después reformateada a mini LVDS y ahora multiplexada a filas y columnas así las cosas podemos clasificar el módulo TFT en tres grupos principales de revisión tengamos en cuenta que en esta etapa el 90% de los procesos se salen de viabilidad para revisión por parte del técnico por estar integrados ya totalmente en el panel estas áreas son la entrada que agrupa las señales mini LVDS sincronismos reloj y voltajes de entrada y la salida donde sólo podemos constatar en la regleta impresa los voltajes de alimentación al panel VGH, VGL, VLOG y tierra además del estado físico visible de la regleta con sus componentes SMD y los flex con sus test points de los cov drivers en este caso lo primero que vamos a constatar es la presencia en la entrada del módulo TFT de las señales mini LVDS con los métodos que tengamos a la mano como sean el osciloscopio el multímetro o la sonda de radiofrecuencia sus valores en pico a pico deben estar exactamente iguales a como los encontramos a la salida de la tecón y al igual que los voltajes de alimentación al panel y los voltajes de gama la mayoría de estos y las señales las podemos encontrar distribuidas a lo largo de la regleta antes de pasar por los flex a los drivers scope es posible que estas señales o voltajes pasen a los flex a través de elementos de protección por lo cual también debemos revisar el estado de estos si la integridad de la señal o voltajes se ven comprometidos podemos verificar la presencia de los voltajes de alimentación VGH VGL GND y VLOG que alimentan los drivers scope en los test points ubicados en la área respectiva de los VEX ya donde se adhieren al panel esta comprobación la haremos si hay áreas muertas en la imagen por ejemplo áreas horizontales en negro revisaremos en este caso los cuffs colocados de manera lateral al panel es importante anotar que la medición se hará con respecto al punto GND en la regleta y no al chasis la regleta y no al chasis Gracias por ver el video.